Y por fin se dio el debate. En punto de las 8 de la noche inició la transmisión poco profesional del Instituto Federal Electoral para medirle por primera vez en el proceso el agua a los camotes. Todo se esperaba menos el crecimiento de Cuadri y mucho menos que la cuenta de Julia O'Reilly recibiera más de 5.000 solicitudes de amistad luego de escasos 30 segundos de su aparición. Tan solo este hecho deja en claro cuál es el verdadero interés del pueblo mexicano y muestra una enorme asignatura pendiente respecto del civismo, el compromiso y la participación en la elección del gobierno. Nada nuevo salvo dos o tres puntadas de cada uno de los participantes. Gabriel Cuadri llegó al escenario sin nada que perder. Está en el último lugar. Su misión era asegurar el 2% de la votación para garantizar mantener al panal en activo, o sea, la maestra Elba Esther Gordillo. Josefina Vázquez Mota tenía como objetivo no caerse al tercer lugar, jalar a Peña Nieto y colocarse al tú por el tú con él. Peña, en cambio, debía mantener la distancia sobre sus adversarios y se vio en la necesidad de responder cuestionamientos, aunque nunca lo hizo respecto de Moreira y menos de Carlos Salinas de Gortari. Andrés Manuel López Obrador, en cambio, tenía como misión aparecer en la pantalla como el hombre de más experiencia, el que resume las cualidades y virtudes para tener el verdadero cambio que la nación necesita. Y parece que el intento no fue del todo desaprovechado, aunque su repetitivo discurso sobre el fondo de las cosas, la mafia en el poder, la privatización, Carlos Salinas Gortari, etcétera, fueron más de lo mismo que ha venido diciendo desde hace muchos años. Bien librados salieron Felipe Calderón, a quien no relacionaron con Josefina, solo cargó las culpas del partido. Elba Esther, que apenas recibió un arañazo sin consideración y en cambio se exaltó la figura de Cuadri. Vicente Fox tampoco apareció en el debate. Un asunto llama la atención en todos los casos. Los candidatos intentaron llamar la atención de los jóvenes, de esos 10 millones de electores que no vivieron el gobierno autoritario mejor logrado, el del PRI poderoso que no permitía nada fuera de su guión. López Obrador intentó hacerlo desde la historia con las menciones de Santana, Salinas y la privatización del gobierno. Cuadri al repetir casi hasta el cansancio que los políticos tienen la culpa de todo, porque no aportan soluciones, solo se avientan lodo. Peña Nieto aludió directamente a los jóvenes y Josefina les pidió, pregúntenle a sus padres, a manera de que se enteren de cómo eran las cosas cuando el PRI gobernaba. ¿Hubo ganadores? ¿Hubo perdedores? Perdió la política. Los partidos, el IFE, mostraron que no tienen interés por construir este país de una manera diferente. Ganó la provocación de generar el deseo sobre la figura de una modelo que ha aparecido en el Playboy. La edecán Julia O'Ryan se llevó la noche. Trascendió a una escala de fama desconocida por ella. Cobró su participación y los mexicanos, todos los que pagamos impuestos, contribuimos a presentar un escenario y una trágico media donde lo importante fue superado por lo superfluo, lo banal. Como el desfile del 5 de mayo de Puebla, tema de otro día.